Las colonias de vacaciones son para chicos de 7 a 13 años y van por la tarde. Arrancan el 4 de enero, pero 2 y 3 realizamos las inscripciones. Hay que acercarse al gimnasio municipal número 1, 2 y 3, con DNI en mano. Y uno busca el lugar, que ya también está bien difundido, están por toda la ciudad. Desde, no sé, Vivero, el Maitén, tenemos el Nehuenche, los tres gimnasios. También hay en Casa del Deporte. Eso es para el chico. Y algo que ayer me preguntaban y que por ahí está bueno siempre recordarlo, es que hay colonias para adultos mayores, que también es muy lindas. Son recreativas, son educativas, muy lindas. Y las colonias para los chicos con discapacidad, que son en Casa del Deporte. Las de adultos mayores son gimnasio 1 y 2 y son por la mañana. ¿Cuál es el cupo? Digo, en general, no puntualmente en cada una de las colonias, de los lugares. Pero, ¿cuántos chicos o adultos se ven involucrados en las colonias de verano? El año pasó, vieron casi 1.500 personas y la verdad es que en algunos lugares, increíblemente, y aunque uno no se imagina, había lugar para más, porque en algunos barrios, sobre todo, las colonias de los chicos también quieren salir de esos lugares y eso dificulta que los padres los inscriban. Por ahí uno se imagina que en algún bar, en alguna colonia en el alto, está explotada y quizás en esa es donde más hay lugar. Hay que acercarse al gimnasio municipal número 1, buscar la información y ver si a uno le conviene en Vivero, en Medalla Milagrosa, en la colonia del barrio El Maitén, en Neguenche, ver en algunos lugares, vamos a tener en Yanquihue también, en Melipal. La de Melipal el año pasado explotó y tuvimos que salir a buscar otro profe más para que hagan dos grupos. Pero cupos siempre, de alguna manera, nos rebuscamos para no dejar a nadie afuera. Eso iba a preguntar también, ¿cuántos profesores, coordinadores, cuántas personas involucra a este programa? Siempre hay dos profes por grupo, un promedio de 30 chicos, 35, los que pueden manejar dos profes, eso lo definen ellos, pero ya te digo, si hay un cupo mayor, nosotros nos arreglamos con algún profe, buscamos de algún lugar, algo hacemos, a lo sumo el profe estirará su cobro, unos días más, porque las resoluciones y todo el trámite administrativo que uno hace para encargar las colonias ya está hecho, pero siempre si no buscamos algún otro lugar, no necesariamente tiene que ir a la colonia que le queda a una cuadra, ¿no? Puedo ir a otros lugares que le queden cercanos, porque recordamos que esa es la gran diferencia, muchas veces nos pasaba eso también, de que el papá o la mamá buscaba, o quien esté acá con el nene, buscaba un lugar para su conveniencia, y en realidad hay que buscar la conveniencia del niño. Gracias.